Bienvenidos una semana más a este vuestro espacio que como siempre he dedicado a todos ustedes con todo nuestro cariño y ya volvemos a la normalidad después de haber venido de Madrid y de Fitur pues con los programas ya normales de entrevista y cosas realmente muy interesantes que vais a conocer hoy en este programa y bueno hoy vamos a empezar el espacio, vamos a empezar con la salud, con estar bien, con el bienestar vamos a hablar de la medicina alternativa y tenemos a un gran profesional, 30 años ya en la profesión se trata nada más y nada menos de don Ángel Fernández de Retana que nos habla precisamente de eso y una nueva técnica que él ha creado después de llegar a una conclusión de tantos estudios como tiene todo relacionado con la osteopatía, la osteopatía, tienes diploma, bueno para empapelar, no sé pues Marbella casi bienvenido al estudio de Televisión y Sintonía San Pedro, bienvenido Ángel Muchas gracias Elena Bueno sabes que tenía muchas ganas porque escucho hablar de ti, maravilla, no es como, no sé, se habla que de buenas aportaciones la primera pues tenemos un sanador, alguien que nos quita los problemas de salud yo he escuchado porque cada vez más hay personas afectadas de espalda de cervicales quizás se pasan muchas horas con el ordenador y cada vez más y sobre todo es una pena a los jóvenes entonces si te parece hablamos de este tema, de las técnicas y que bueno me parece muy interesante para nuestra audiencia hablar de cosas que están al día de hoy, pues es un placer tenerte aquí Muchas gracias, de lo que has dicho, has dicho algo muy importante, los niños, el crecimiento, como al crecer ellos se van torciendo las mochilas, las posturas, todo lo que a ellos les ocurre, hacen que el cuerpo encoja entonces si a los niños a partir de 10-12 años no estiramos bien la espalda, no readaptamos y no vamos a la pierna corta funcional que todo el mundo tenemos y equilibramos en ese crecimiento la columna vertebral pues puede tener problemas por eso es tan importante a los niños desde los 12 años empezar a tratarlos, a bioreadaptarlos y en lo que se refiere a las lesiones típicas hoy en día pues es sabido que las lesiones continúan y continúan y continúan porque vamos a la lesión, seguimos curando, hacemos cosas sobre ella pero como seguimos incidiendo las mismas cosas y no readaptamos el cuerpo que es lo que tenemos que hacer entonces el cuerpo no vuelve a su estado original y sigue tendiendo a esa articulación o lo que sea por la postura o por el movimiento a seguir forzando y que los tendones y ligamentos se vean afectados y de eso también puede ir a muchos más problemas porque hemos sido problemas graves de migraña, de dolores de cabeza y algunos están todos relacionados o sea, que todo el cuerpo tiene relación yo creo que en esta técnica que tú mismo has creado es enfocar que todo el cuerpo, todo lo que sale en el cuerpo tiene una relación Sí, lo que he hecho es ver la estructura como un total entonces de mi trabajo me he dado cuenta que las fascias al final es lo que sujeta el músculo, lo que sujetan las vísceras lo que sujeta todo y la fascia es como una materia plástica entonces al final el cuerpo acaba encogiendo y acaba tirando de la estructura una estructura, si somos una estructura en movimiento, si está encogida pues esa estructura se daña y eso es lo que pasa en el esqueleto la columna vertebral es la estructura y al estar ahí encogida pues todo ahí funciona mal, por consiguiente si por ahí pasa todo, nuestras raíces nerviosas pasa todo, si eso está comprimido es evidente que hay mal funcionamiento por eso decimos que la bioreadaptación va al origen y desde el origen se quitan los problemas todos esa es la esencia de la técnica El tema de bioreadaptación es muy importante porque yo he intentado mirar en internet pues igual que mirar osteopatía, naturopatía y tal pero no viene, no se ha encontrado porque es una técnica tuya Técnica mía que hemos reglado junto con FENACO Federación de Naturópatas Colegiados de Europa hasta incluso ahora hay otras colegiaciones que también quieren homologar la técnica y junto con ellos hacemos bioreadaptación y naturopatía en unos cursos de 3 a 5 años que están homologados por la universidad que tú puedes trabajar en cualquier sitio entonces antes de sacar esta técnica al público lo que he hecho es homologarla y arreglarla y ya la he puesto muy bien en libros, en documentos junto con una persona que me está ayudando mucho, Felipe y hemos estructurado ahí muy bien todo y hemos sacado ya un manual que ya lo tenemos tipificado llevamos dos años dando cursos sobre la técnica es muy efectiva a todos los niveles y lo bueno que tienen los alumnos es que aquí vienen a aprender de verdad aquí se les enseña de verdad Y háblame de esa técnica, ¿por qué tiene tanto éxito? ¿En qué se basa? Pues mira, se basa en saber tocar con las manos y reconocer con tus manos toda la estructura por consiguiente, si tú eres capaz con tus dedos tus dedos son una prolongación de tu cerebro el momento que tú tocas sabes lo que es una adherencia una fibrosis, una inflamación sabes si hay un bloqueo, sabes si hay un pinzamiento desde el diagnóstico visual tú ya has aprendido a reconocer dónde está el problema y al activar la escucha del paciente sabes en qué lugar está pues si está muy deprisa, si cómo vive si le han echado el trabajo ese tipo de cosas afecta, es evidente entonces de una mezcla de todas esas cosas el biorredactador que es un terapeuta multifuncional que reconoce muchas técnicas sabe reequilibrar la estructura y desde el equilibrio de la estructura y desde que la persona pierde el dolor pues la persona ya es capaz de pensar de otra manera y activar su salud de otra manera y eso es la biorredactación es algo muy extenso que luego también pues lleva ejercicio respiración, actividad y ese tipo de cosas me imagino Ángel que te habrás encontrado con un paciente que es que ya es imposible aliviarse ni con antiinflamatorio medicamentos o incluso operaciones que algunos han terminado peor después de la operación que antes entonces esto realmente, estos tratamientos son eficaces a la hora de ponerse en las manos de un profesional como eres tú que son muy importantes también por estar en unas buenas manos Sí, unas buenas manos con una buena cabeza es lo más importante que te puede pasar entonces la técnica es muy efectiva y muy rápida es lo que más llama la atención claro, es una técnica que al trabajar con las manos e ir a la estructura hay una regeneración de dos, tres días claro, esa técnica regenerativa es bueno luego pues hacer pues como por ejemplo pues con Indiva se pueden aplacar mucho las primeras consultas y lo que hemos hecho también venir a Marbella y que pues estar en los mejores lugares donde hay técnicas de agua caliente de agua fría porque esto ayuda muchísimo a la técnica lo que hace es acortar muchísimo los plazos yo llego a curar lesiones en dos, tres días que llevan tres años sin curar entonces no solamente es que esto lo haga yo es que esto al enseñarlo alumnos también son capaces de hacerlo ellos no es una cualidad única mía es una cualidad que yo tengo que también sé enseñar y eso es la bioradaptación bueno, vamos a tener que poner los discos esto que tenemos en la columna llega más de uno es verdad que se hacen muy mal los hábitos hablábamos de un comienzo con los hábitos porque realmente sí que hay cosas que incluso son genéricas que igual las heredamos de padres que están en la genética pero hay que ser que otras cosas que se van formando por mal uso de las posturas a la hora de sentarse de no sentarse recto ¿cuáles son los problemas que más causa al ser humano hoy por hoy? ¿cuáles son los problemas que te encuentras? digestivo 70% de problemas hoy en día son digestivos o problemas de circulación pero casi todos se basan en lo digestivo porque el cuerpo tiende a encoger por esta recorrida de las fastias que he explicado en la parte digestiva va en cruz entonces siempre tendemos a encoger y el cuerpo tiene un ritmo cráneo-sacral que es una flexión y una extensión de la columna vertebral que hace que nuestros líquidos suban y bajen entonces si estamos anclados desde digestivo ahí vienen todos los problemas y las fastias digestivas están todas unidas a la columna vertebral por eso muchos problemas de digestivo dan problemas de cervicales y dan dolores de cabeza muchas veces se confunde por eso hay que bioreadacta incluso el estreñimiento ¿no? porque está todo relacionado al final claro si todo el sistema digestivo está comprimido esas fastias están ancladas en la columna vertebral por consiguiente si tú tienes mal digestivo y no sueltas la espalda que es lo que está haciendo que las fastias encojan al final no acabas de curar por eso es tan importante bioreadactar cualquier problema que tenga el cuerpo y que entienda un susto si tú vas por la calle hacen así tú te asustas eso se te queda en tu sistema digestivo y las fastias también encogen te pueden hacer hasta un pinzamiento dependiendo de lo débil que estés entonces es muy sencillo hoy en día que todo el mundo esté así entonces mi trabajo pues donde voy con muchísima gente y todo el mundo le ocurre lo mismo y sistemáticamente que va a los lugares y que sigue igual pero claro porque está anclada la estructura hay que bioreadaptar bien todo hay que soltar bien todo hay que hacer que el cuerpo rejuvenezca para volver a empezar hay que como resetear un ordenador el cuerpo es igual pero normalmente hoy por hoy ¿dónde te podemos encontrar? o sea ¿dónde tienes tu centro? diríamos tu torre de control ¿dónde estás ahí donde te podemos localizar? eso es una pregunta muy buena me he tirado dos años para llegar aquí me he tirado dos años por toda España ha habido veces que me despertaba y no sabía dónde estaba pero hoy en día en la actualidad ya tengo un lugar donde estar ayer alquilé una casa en Estepona en la calle San Pedro número 7 que está en el centro de Estepona desarrollo mi trabajo en el en el en el en el medical center del hotel Pilla Padierna y en Carratraca en el sitio bueno Carratraca que también habría mucho que hablar de Carratraca porque es para que no lo conozca ya que lo ha mencionado Ángel podríamos pues yo con el permiso de Ángel Domènech el director del medical center que lo conocemos encantador que lo conocemos y es una gran persona que bueno pues imagino que no tendremos ningún problema en ir a Villa Padierna a Carratraca que ve las instalaciones la verdad es que es todo muy bonito Villa Padierna usted antes hablabas de la reacción del agua caliente el agua termal estos son aguas termales que tienen sí bueno Carratraca son unas aguas termales sulfurosas que son para curar todo pues limpiezas de hígado piel y el sitio es espectacular cinco estrellas unas termas romanas totalmente restauradas Carratraca es un lugar muy bonito donde se puede ir allí dos o tres días hacer un tratamiento muy efectivo y por otro lado está el medical center del Villa Padierna que el medical center del Villa Padierna pues ahora mismo ha tomado la responsabilidad de ser número uno en muchos sitios hay muy buenos médicos en la plantilla y muy buena plantilla allí con la intención de hacer un medical center número uno en Europa si no es este año o el año siguiente y se está forjando un equipo de terapeutas muy interesante en aquel lugar muy bien dirigidos y el lugar pues tres campos de golf el mejor resort de Europa pues el señor Ricardo Arran la señora Alicia la marquesa de Villa Padierna pues entre todos hacen ahí un conjunto y ahí estamos el equipo de trabajo y por eso estoy yo aquí en Marbella bueno pues como me alegro Ángel que estás en Marbella y que te quedes porque ya que se tiene casa en Estepona ya es que piensas quedarte ¿no? si, si la verdad es que yo soy de Vitoria allí ahora mismo está nevando pues 15 grados bajo cero la diferencia es evidente el calor aquí yo sé que aquí hay muchos vascos también no me extraña la verdad es que el sitio es precioso la temperatura para mí es de los lugares yo he estado por muchos sitios del mundo y luego pues los andaluces yo conozco Málaga desde hace muchos años ya con 18 años yo vine a Málaga y pues he hecho tengo muchos amigos en Málaga desde que soy muy jovencito bueno también no sé si es cierto que la humedad afecta también el tema de los huesos ¿no? sí, sí personas que tienen astrosis y tal pero ya están que no va a curar que esto es ya como el milagro ya que no pero sí que hay una técnica que yo se la quiero plasmar a los médicos porque yo vengo del mundo del ciclismo y es una técnica en la que se utiliza homeopatía de los venenos de apis riofilizados y alguna otra cosa más que el momento que tenga por aquí instaurada la escuela y ya pues ya hay fisios ya hay médicos que se quieran acercar a conocer mi trabajo vamos a tener programas para hablar algo entendido pues se puede hacer mucho porque además ahora mismo como hoy hay mucha confusión en las terapias y sería bueno ponerlas un poco en orden la palabra masaje está muy desvirtuada y para mí por eso he querido que la biorelactación tenga un nombre específico con unas cualidades específicas que los alumnos que vengan se les enseñe a trabajar de verdad comportamiento terapeuta paciente que es un trabajo como hay que hablar como se hacen las cosas hay muchas cosas que un terapeuta tiene que saber no solamente trabajar con las manos si que es verdad lo que acabas de decir de que la palabra masaje que está un poquito mal vista se escucha y se escucha ya raro yo creo que no sé si esto de que no ha invadido a la China aquí dando masaje por la playa que ahora está ya todo si pues muchas cosas relacionadas con el masaje hombre yo que tengo 52 años cuando tenía 18 y empecé en el mundo del masaje mis propios amigos me decían que vas a hacer masaje para tocar a las chicas porque hace años vivíamos en el franquismo y no existía el masaje y yo cuando empecé a dar masaje cuando eres joven Ángel que tú eres muy joven tengo 52 años pero recuerdo con 18 años cuando empecé en el CAS que en Vitoria estábamos dos masajistas y la palabra masaje todavía no se tenía muy clara lo que era yo empecé trabajando en ortopedias con ciclistas y tal y la palabra masaje siempre tiene un peyorativo un poco pues de otra manera y yo pienso si imagina el fisio que duraba bueno los fisios tienen una función los medicos tienen otra función aquí lo que se trata es que vayas donde una persona que sepa trabajarte que sepa lo que está haciendo perfectamente que tú sepas que trabajo desarrolla esa persona hasta que punto es capaz de llegar y que tengas muy claro que cuando alguien te pone las manos encima tú te vas a dar cuenta si esa mano está bien puesta o no está bien puesta porque tú un buen terapeuta que te pone las manos encima tú ya no tienes ninguna palabra mas porque tú notas lo que ese señor te está haciendo entonces si hablamos de diferencia por ejemplo también se hablamos de naturopatía osteopatía si por eso era la diferencia junto con tu técnica no? bien pues mi técnica es un poco global yo le llamo pues que es una holotécnica una forma de ver muchas técnicas en una es toda mi metodología yo he pasado por muchas etapas en mi vida entonces las personas lo que se quieren es curar rápido y eso es lo que significa bioreadaptación una persona multidisciplinar que hace que esa persona se cure rápido o por lo menos que tenga una información rápida de como se tiene que curar porque puede ocurrir que tú en ese momento no le puedes hacer nada que en ese momento lo mejor que tenga es una operación pero yo pienso que la bioreadaptación puede ser un poco pues como la alternativa a la cirugía o la pastilla y donde un bioreadaptador saber exactamente lo que tienes y que tú tomes una decisión tú después haces lo que quieres pero al momento has visto como ese señor te ha soltado el cuerpo te ha vuelto tu estructura a tu lado original y que el cuerpo ya no te duele tanto y que te ha recomendado no comas en exceso o ten cuidado con esto o ten cuidado con eso que haces o intenta hacer ejercicio o estos ejercicios te van a ir muy bien o esa idea que te está rondando la cabeza es la que te está machacando o sea sal de esa idea por favor o sea que el terapeuta tenga un conocimiento de por qué esa persona tiene un dolor y que le pueda curar de todas las maneras no solamente con las manos se cura hay muchas personas que solamente hablando conmigo ya me dicen joder ángel que confianza me das ya no tengo ninguna duda me pongo en tus manos es parte fundamental del terapeuta también eso porque la persona viene a que tú le escuches si tú eres capaz de escucharle y tú le das seguridad tienes muchas más posibilidades de que esa persona se cure contigo y esa es mi función como terapeuta que tú estés totalmente convencida de que te vas a curar conmigo y después yo tengo que demostrar sobre el papel aquí el hablar pues tiene muy poca importancia la más importancia lo que más importancia tiene son los hechos y eso es lo que quiero que se entienda con la bioradaptación sí que es cierto la mente es muy poderosa también estamos mentalizados a que realmente porque claro cuando uno está secado de que no nos toque nadie porque tal y ya no abrimos nuestra mente ¿cómo podemos hacer también que se curre nuestro cuerpo? es que también va como hemos dicho no va a ser de todo es la experiencia del propio terapeuta de lo que saber entender a esa persona y poderla ayudar y ver hasta donde la puede ayudar hasta ahí es donde la puede ayudar y después si esa persona quiere más pues se llegará a otro contrato yo hago contratos cuando las personas cuéntame ¿qué consiste ese contrato? porque me dicen Ángel ¿cuánto cobras? y digo mira pues va a depender de lo que tengas entonces yo pues te hago un presupuesto te digo mira te voy a curar en cinco sesiones o vamos a hacer un contrato a cinco sesiones a ver qué es lo que está pasando y después tú decides y estas cinco sesiones te cuestan esto intento ser claro en todo en mi trabajo para que las personas tengan total confianza en mí no se trata de que una persona venga que le sangres que le quite su dinero no él viene a que tú le ayudes y si tú le ayudas esa persona va a salir de la consulta y se lo voy a decir a 20 más y eso tenemos que saber los terapeutas que ese es nuestro trabajo a una cosa que hagas mal si haces una cosa mal eso te repercute por mil y una cosa que haces bien te repercute por bien es tu garantía claro entonces lo que tienes que hacer es constantemente bien las cosas y eso es lo que aprendes cuando eres terapeuta hacer bien las cosas y saber hasta donde llegas y lo que puedes hacer tiene que ser un gratificante tu trabajo de una persona que está bardada que no puede moverse que tiene un dolor que tiene una contrastura y verse salir de tu consulta pues bien si es un trabajo muy agradecido y según vas creciendo ese trabajo y te vas dando cuenta pues todavía eres más agradecido y cuando te vienen rachas malas en la vida pues como siempre tienes un trabajo que te hace muy fuerte y muy potente pues esas malas rachas parece como que son menos malas rachas porque malas rachas todo el mundo tiene y malas cosas tiene todo el mundo pero si eres feliz estás bien trabajando esa consistencia esa fortaleza te hace superar mucho mejor las demás cosas este trabajo es muy agradecido bueno la verdad es que yo creo que no te falta el trabajo porque realmente si veo constantemente día a día tantos señoras también con una edad gente joven lo vemos con mucha frecuencia y esta técnica es una técnica innovadora una técnica que ya está viendo los resultados que está teniendo éxito y que bueno queremos yo si se pueda una página web que pueda servir nuestros telespectadores personas interesadas en los tratamientos pues que lo pueda hacer a través de la web o por un teléfono o en Villapadierna me imagino que también te darás información bueno la web es bioradaptación.com y el número de teléfono pues el que tenemos ahora mismo aquí es el 678-82005 también pueden ver en Facebook la página Ángel Bioradaptador y ponerse en contacto con nosotros tampoco es tan difícil porque por aquí todo el mundo enseguida se entera de todo porque yo ya he ido he entrado a casa esta mañana antes de venir y ya la vecina de enfrente me ha dicho oiga usted es el reparador ese claro es verdad es que la palabra es que la palabra se la trae Ángel es que es que la palabra usted es el reparador este y yo sí sí yo soy el reparador y le he dado una tarjeta y ya está o sea por aquí se entera todo el mundo rápidamente de todo claro es que es verdad que sus técnicas pues tienen su nombre es naturopata es naturopata seca y ya está y tú que has estudiado has informado de todo porque tienes terapia china tienes de todo no se te ha quedado nada por investigar en este campo he estado con pues también con deportistas con ciclistas con pues también he estado también he sido como entrenador personal he hecho una época que he sido pues he estado como con gente así entrenando a nivel fuerte gente pues que por ejemplo pues estaba entrenando a la policía vasca mucho tiempo he sido preparador personal de personas tengo un currículum extenso y todo eso está aplicado es mi metodología y mi tratamiento y otra cosa muy interesante se me quedaba bien el tintero sin preguntarte lo de profesor de iridiología o sea que a través de iridi se puede ver también si una persona que enfermedad pueda tener si tiene algo del hígado y tal realmente se puede mirar a través de iridiología mira allí en Pamplona porque ahí hay muy buenos iridiólogos y yo estaba un día malo y me llevó mi madre al iridiólogo tenía 18 años y allá había un señor que te mirabas desde lejos con una linterna y te veía el iris y yo tengo el iris que tengo manchas por todos los ojos y todo el mundo se pensaba porque yo tengo un ojo muy diferente es como un ojo verde con manchas marrones que mis hijos también lo tienen y parece como que tengo en cada lugar localizado entonces cuando aquel señor vio eso me dijo si tienes manchas en todos los sitios y estás bien y yo me empecé a interesar de la ideología precisamente por mis ojos y hoy en día cuando yo tengo un paciente y tengo dudas le miro los ojos y ya sé exactamente si está en digestivo o si está en riñón o dónde está porque el iris nos marca mucho pero no solamente es el único mapa que tenemos en nuestro cuerpo la cara también en las diferentes partes también refleja otras cosas y lo mismo que los pies que las manos en nuestro cuerpo todo es un mapa y todos esos tipos de diagnósticos se recogen en nuestra escuela en nuestro instituto europeo de bioradaptación entonces ese es el desarrollo del trabajo es todos los mapas del cuerpo que la persona que venga a aprender con nosotros lo sepa conocer de verdad y con sus manos que sepa tocar todas las estructuras y que sepa soltar todo es lo que un buen terapeuta quiere saber estupendo Ángel yo creo que debíamos de hablar mucho más en diferentes programas porque yo creo que esto para hacer un programa y hablar pues cada vez de alguna técnica aplicada algún tratamiento para algún tipo de dolencia o enfermedad así que sí y luego aquí es un lugar muy importante porque es número uno en balnearios en muchas partes del mundo yo pienso que aquí se podría activar algo con todos estos balnearios que tenemos aquí a nivel de escuela en el País Vasco hay muchas fórmulas de hacer escuela en la hostelería en todos los sitios de hacer escuela sí porque hay unos talasos que viene el agua incluso del mar que como tú es conocido además lo mencionamos porque es un querido director del Hotel Elba que es fantástico no es el talasso que viene el agua del mar y es uno de los pocos que hay que entra directamente conozco al director y conozco ese talasso y el talasso es espectacular y el director Jean Carlos una persona espectacular el equipo de trabajo les conozco les conozco no sé quién es realmente que tenemos sitios estupendos y ya pues con manos profesionales como la de Ángel que sí que ha bajado un ángel podemos decir además todo el mundo Angelito Angelito te pusieron el nombre en mi casa somos todos ángeles porque mi abuelo era ángel y todos los nietos nos ponían algo ángel entonces en mi casa somos todos somos ángeles bueno pues tenemos que despedir a nuestro invitado y ofrecerte siempre que es tu casa cuando quieras venir muchas gracias nos encantaría seguir hablando de este tema que nos informe de los cursos próximo de todas las novedades yo os invito a ti también a probar la técnica a que veas mis manos porque ya he visto como están tus cervicales fatal para que te iba a engañar sí pero bueno entonces eso así ya ves la realidad porque una cosa es hablar y otra cosa es luego yo te invito es ponerla en práctica Ángel pues un placer lo veremos un día podemos hacer un film una grabación de ver cómo se trabaja sí, sí de ver una técnica es muy interesante y verla aplicada es muy interesante a la persona pues lo vamos a hacer próximamente muchas gracias gracias a ti por venir que ha sido un placer poderte entrevistar hoy gracias y enhorabuena por tu técnica a ti también enhorabuena hacemos una pequeña pausa nos vamos a publicidad pero no se nos vayan porque seguida volvemos hasta ahora gracias